Mi nombre es Yuri Peña, soy artista visual y esta es la colaboración que hice para Rastros y Luces de Ambulante. La ilustración que hice era tratar de mostrar el camino desde que un familiar, que va pasando por un proceso donde es como un dolor individual y que eventualmente se convierte en un dolor colectivo, la revictimización que sufren las personas que no pueden acceder a la justicia y que han sido desaparecidas es muy fuerte. Cuando trabajan como por buscar a sus desaparecidos, pues todos los efectos que tiene esto como en su familia hasta que pueden encontrar como un poco de paz o hasta encontrar justicia. Gracias por ver el video.